¿Quién podría imaginar que la muerte se presente a causa de un juego que a simple vista pareciera inofensivo, pero que aseguran el solo hecho de poner una mano sobre él? Puede incluso poner en riesgo la vida de una persona como aparentemente le ocurrió a una joven española de nombre Estefanía Gutiérrez Lázaro, quien supuestamente a causa de jugar con la ouija, abrió un portal dimensional que la condujo a la muerte. Estefanía era una joven de 18 años de edad que decidió utilizar la tabla maldita porque pretendía contactar con su novio, que murió en un accidente de motocicleta y decidió invocar a su espíritu junto con sus compañeras de la escuela. Pero fueron sorprendidas por la profesora y en ese momento Estefanía tiró el vaso con el que jugaban y del que supuestamente salía un extraño humo, mismo que según, entró por su nariz. Y a partir de ahí afirman que la joven comenzó a padecer convulsiones y estados alterados de conciencia, en los que aseguran veía personas que la llamaban por su nombre y le pedían que fuera hacia ellos. Hablamos de un proceso de sugestión. Ante algo que yo creo, se rompe un vaso y por lo tanto algo llega a mi cara o algo yo respiro y por lo tanto comienzo a tener como cierta alerta ante esto. Es como si una parte inconsciente de mí estuviera esperando que algo me pasara porque yo absorbí algo que creo que es malo. Yo creo y afirmo, por supuesto, que ese humo al meterse a la nariz ella absorbe a ese espíritu, ¿va? El espíritu se va directo con ella y se mete a su cuerpo. Al parecer, su cuerpo fue poseído por una fuerza sobrehumana que la llevó a visitar por seis meses distintas clínicas en las que supuestamente ningún médico pudo diagnosticar su padecimiento hasta que cayó en un coma profundo que la llevó a la muerte y que según palabras de los doctores fue súbita y sospechosa. Por supuesto que aquí debe de influir la fe y los padres no la incluyen. O sea, en ningún momento los padres dicen, oye, a esta chica le está pasando algo extraño. Ella murió porque este espíritu, por supuesto, chupó toda su energía. Me parece que tiene que ver también con una inmunodeficiencia. Sabemos también que el proceso de sugestión provoca en el sistema nervioso, sobre todo el cerebro y la médula espinal, fenómenos de sugestión que se convierten en real. Sabíamos pues que decían que se les había metido el demonio, que estaba endemoniada, pero nunca se pidió el auxilio de la iglesia o del sacerdote o del obispo para que mandara a un exorcista para verificar si aquello era precisamente una introducción, una intervención del demonio en la persona. A raíz de su fallecimiento comenzaron a suceder eventos terriblemente asombrosos en la casa de la familia Gutiérrez. Les cuentan que las puertas se abrían y cerraban violentamente y los aparatos electrónicos se encendían solos. Además que los cuadros y fotografías parecían cobrar vida propia. Existe una aterradora y supuesta evidencia en la que la propia imagen de Estefanía se quemó sin motivo, quedando el marco y el cristal del portarretrato totalmente intactos. Fue la madre de la joven quien descubrió que la fotografía que ella había colocado encima de un mueble se encontraba tirada boca abajo y al voltearla observó como únicamente la imagen había sido quemada. Ella les está indicando, oye estoy en sufrimiento, estoy en dolor total, mi cuerpo, mi espíritu no está descansando, hay que acordarnos que el espíritu todavía tiene mente, todavía tiene sentimientos, todavía tiene como sensaciones. Fue un año después que la familia Gutiérrez Lázaro ya no soportaba los sucesos paranormales en su casa y una fría noche de noviembre tuvieron que llamar a la policía para que interviniera. Pero no pudieron dar ayuda pues también fueron testigos de los hechos extranormales y relataron un informe del terror que vivieron asegurando que se vieron envueltos en una situación de misterio donde presenciaron como la puerta de un clóset se abrió de forma súbita y antinatural. Tiempo después la casa fue puesta a la venta y la familia Gutiérrez se mudó a otro domicilio en donde aseguran que en la actualidad viven en paz y que pareciera que la terrorífica historia de Estefanía quedó sepultada en el pasado. Extranormal, Grisel Luna.